Hola viejo Hola viejo Hola viejo Hola viejo Hola viejo Hola viejo Dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe si mañana está aquí A veces hemos sido marchatas Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado, no quiero discutir En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo por pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás Quizás La vida nos separe cada día más Quizás La vida nos aleje de la realidad Quizás Hola viejo Hola viejo Dime cómo estás Los años pasan y no hemos vuelto a hablar Y no quiero que tú pienses Que me he olvidado A ti Quizás 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 Quizás